Música Me tragué un jilet ¿Y entonces cómo pasó? Te explica, me he visto Bueno, yo estaba del lado atrás del taller, del lado abajo del taller Entonces los muchachos, un cliente me regaló un refresco Entonces, los muchachos estaban volviendo a hacer su refresco Y con un jilet lo estaban cortando por la mitad En cierto caso que dejaban el pote entero, nada más cortaban la mitad Entonces cuando estaban cortando con la mitad, el jilet se cayó por abajo Por abajo donde estaba el refresco Entonces quedaba un poquito como dedo de refresco Entonces cuando yo subo, que yo no vi Si ellos ya estaban tratando de cortar el jilet, el pote, con el jilet y se fue por abajo Yo fui cosa de la vida, agarré el pote, abrí la boca Y después que me sentí algo que me había tragado Cuando tú tomaste el trago, inmediatamente sentiste que... Sentí que me tragué algo, sí, pero no pensaba nunca que hubiese sido un jilet Entonces luego, ¿qué sentiste en adelante? No, luego no sentí nada por el momento En cierto caso bajó directo Y después los muchachos me dijeron, eso tenía un jilet Y yo, bueno, yo sentí algo que me tragué, pero nunca pensaba que era un jilet O sea, en ningún momento te afectó la garganta ni nada de eso No, no, ni la garganta ni nada de eso me afectó ¿Y qué pasó con el jilet entonces? El jilet se duró como dos días, ya entró Ya se estaba poniendo negro, según el ácido que uno tiene Y se afincó en un etable, se quedó cruzado Pero no me afectó nada, gracias a Dios, de ningún... Te operaron, te operaron, pero trajeron ya Sí, sí, ya no se trajeron aquí Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!